¡Hey! ¿Qué tal todos? Sean bienvenidos, muy buenas noches a un video más. Estoy muy feliz de que ya pues llevamos, pues ya con este ya serían 10 videos del curso de Camtasia, ¿verdad? Pero antes, miren, tengo que aclarar que este video va a ser el único al que no le voy a poner, al que no le voy a retirar los comentarios. Así que este video queda completamente libre para que puedas opinar. ¿De qué trata el video de hoy? Trata de cómo crear un Creepypasta. En este caso será un video un poco largo, sí, un poquito largo, pero espero que les guste mucho porque la verdad de los videos anteriores pues ya vamos a aplicar algunos efectos de los que hemos visto. De efectos de todo lo que hemos visto, transiciones y todas esas cosas. Así que pues lo aplicamos. Bien, ¿qué necesitamos para hacer un Creepypasta? Yo las hago como tipo Loquendo. Necesitamos la música y necesitamos el Loquendo, que bueno, eso lo pueden crear ustedes en el programa de Loquendo. ¿Vale? Voy a dejar una tarjeta donde pues por ahí está lo que es ese video de cómo descargar Loquendo. Así que por ahí se los voy a dejar. ¿Ok? Bien, vamos a empezar primero para no hacernos bolas. Empezar editando el audio de la música. De la música que va a llevar de fondo en esta ocasión, como es una Creepypasta, obviamente es una historia de terror, pues va a llevar eso. Va a llevar pues un fondo de música de terror. Así que bueno, vamos a importarlo. Y esto yo lo tengo aquí en mi memoria. Yo por aquí tengo, vamos a ponerle, creo que aquí donde la tengo sin copyright. Aquí tengo una, voy a emplear una. Déjenme ver, por aquí tengo otra. Música sin copyright, casi la mayoría pues la tengo aquí de electrónica. Miren, por ejemplo, aquí tengo también de Misterio. Aquí igual de Misterio. Sí, con esas le damos en abrir. Y bueno, yo voy a importar estas dos, tres, cuatro canciones. ¿No? Entonces voy a emplear en este caso pues esta, porque esta yo ya sé que es una canción que es más larga. La voy a arrastrar primero aquí a mi, a la barra de tiempo, porque queda en el track 1. Y la voy a arrastrar toda hasta el tope. ¿Vale? Ahí. Y la voy a reproducir para editar a dónde voy a cortar. Porque bueno, de hecho esta canción pues queda toda de corrido. Pero por aquí tiene un fondo de inicio, entonces le voy a quitar eso. Entonces vamos a ver. No, de hecho esta, miren, esta queda perfecta. Porque esta suena así. Ven, o sea, está muy bien. Está perfecta. Si este audio es un poco largo, como ven, esta canción dura 44 minutos con 7. Entonces, bueno, vamos a ver. Vamos ahora a importar el audio real, el audio de la, del creepypasta que vamos a hacer. ¿Vale? Entonces le vamos a poner aquí, esta está, me parece, esta está en escritorio. ¿Vale? Esta. ¿Vale? Este creepypasta es un creepypasta donde, donde muestro yo cómo hacer pues rituales satánicos y todas esas cosas. ¿Vale? Entonces vamos a importarla. Y esta quedaría en el track 2. Ahí. Quedaría aquí. ¿Vale? Quedaría ahí. Vamos a ver hasta dónde termina este audio, el audio del creepypasta que sería este. Entonces vamos a ver. El audio del creepypasta dura 22 minutos y el audio de la música dura 44. Ok, ya me pasé, ya me pasé. Miren, aquí está. Aquí termina. Aquí termina. Entonces nosotros vamos a colocar la aguja de, la aguja de tiempo aquí. Aquí mismo. ¿Ven? Y de este lado. ¿Vale? Porque hasta aquí terminaría, miren. Entonces, como va a terminar ahí, nosotros vamos a cortar todo este pedazo del audio. Con esta flecha. La vamos a marcar. Para cortar. A ver, espérenme. ¿Por qué ya me hice bolas? Ya me hice yo bolas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Así está bien. Ok. Ok. Desde aquí es donde se va a cortar. Entonces con este lado del marcador rojo. Vamos a seleccionar todo ahí. Hasta, obviamente, hasta donde termina, hasta donde termina la canción. Entonces vamos. Esto de la edición, a lo mejor para algunos de ustedes les aburre, pero sus videos. De verdad que no es por nada, pero quedan mucho mejor. Yo me tomo el tiempo, pues ahora sí que de hacer todo esto. Pues ahora sí que muy bien explicativo para aquí. Para que ustedes, pues, puedan ponerlo en marcha. Desde su casa. Si se dedican a hacer, pues, esto. Igual. Ok. Como ven, estamos cortando un buen tramo. Ya me pasé, ya me pasé, ya me pasé. Vamos a cortar todo este pedazo. Porque todo esto, pues, obviamente, nos estorba. Vamos a cortarle todavía mucho más. Un poco más. Un poco más. Y hasta aquí llegaría. Hasta aquí, miren. Vamos a presionar la tecla borrar de nuestro teclado. Y ven que se borró. Ahora damos clic derecho. Y le seleccionamos. Ahora, con la barrita de acá, nos vamos. Hasta donde está nuestro video. Que terminaría aquí así, ¿no? Bueno, ahí acabaría, ¿no? Acabaría ahí. ¿Vale? Entonces, ahora ven que como yo le corté ese tramo. Ahora tiene una duración de 22 minutos 24. O sea, le quitamos como casi la mitad a este video. Perdón, al audio. Perdón, al audio. Bueno, pues como ven, así es como aplicamos esto. Ya con todos los efectos que hemos visto. Así que, pues, vamos a continuar con el video. Muy bien, chicos. Bien, ya tenemos aquí. Bueno, yo supongo que ya, pues, estas canciones restantes ya no las voy a ocupar. Porque, pues, aquí tengo esto. Ahora, vamos a bajarle. Me voy a posicionar aquí sobre la música. Aquí. Voy a presionar clic aquí sobre la... Sobre la... 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 La música de fondo. Me voy a ir a audio. Y bueno, como ven, el volumen del creepypasta... Está igualado aquí. Entonces, la música esta de fondo, de creepypasta, se escucha muy alto. Entonces, las dos no se pueden escuchar igual. Porque no se va a escuchar lo que está diciendo el creepypasta. Entonces, vamos a bajarla. ¿Cómo la vamos a bajar? Vamos a posicionar sobre la línea. Y ven que nos aparece esa ahí como flecha doble. Vamos a dar un clic. Y vamos a bajar. Hasta darle en un tono, por ejemplo, que les parece... Vamos a poner un 25 y vamos a ver cómo se oye. Atentos, eh. Hola, sean bienvenidos. En esta ocasión te presento algunos juegos diabólicos que no debes jugar. Jugar a las escondidas. Ok, se oye muy alto ahí ahora esta. Vamos a subir un poco... Ahora vamos a subir un poco el audio de fondo. Para que se nivele un poco y no se escuche muy fuerte. Igual podemos bajar el audio de acá. Pero vamos a ver. Vamos a subirlo un poquito. Ahí está el 32. Vamos a ver. Ok, bien. Vamos a bajar un poco esta. ¿Qué les parece el 82? Ahora vamos a ver. Bueno, así nos quedaría el audio pues ya prácticamente bien nivelado. ¿Vale? Entonces ya no tendríamos ningún problema. ¿Vale? Bien, ahora vamos a importar las imágenes para este creepypasta. Entonces yo aquí vamos a darle en importar media. Aquí yo las tengo en escritorio. Por ejemplo, yo aquí pues voy a marcar esta, 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 esta. ¿Cuál otra bajé? Esta. No quise bajar muchas. Porque luego pues... Sí pude haber bajado más, pero no. Voy a dejarlo así con estas que están aquí. Bien. Vamos a darle aquí en el más para agregar un track. Entonces las imágenes quedan en el track 3. Bien, como ven. Bueno. Vamos a posicionar la primera. Aquí. Siempre que nos aparezca este cuadro vamos a elegir las dimensiones que son 1280x720. La pegamos. Y aquí pues vamos a aplicar el zoom. ¿Vale? Para que se vea más cerca la imagen. Bien. Aquí vamos a acomodar el zoom de extremo a extremo. Y lo vamos a llevar a la imagen. Situándola. Ahí. ¿Qué les parece? Ahí está. Bien. Ahora me voy a posicionar la aguja por aquí. Y voy a poner... O voy a arrastrar la imagen de la orilla hasta la aguja. ¿Ven? Y aquí le voy a aplicar una transición. ¿Vale? Recuerden que las transiciones son para que se vean más... Un poco más presentables, ¿no? Entonces vamos a aplicarle esa transición. Y la voy a poner entre... En la línea. O sea, que quede... A ver. Que quede... Ahí, bueno. Así, ¿no? Que quede a una esquina. Voy a seguir aplicando... Las imágenes. Voy a poner aquí la otra. Aquí tengo la otra. Aquí la pego. Me voy al zoom. Y hago lo mismo. Aquí haciendo... Pues un enfoque más o menos así. Voy a poner la aguja por ahí. Y voy a arrastrar de la esquina. Hasta ahí. Hasta donde está la aguja. Obviamente nada más voy a poner al final un pedacito. Para que pues vean como va quedando. Y si tenemos algún error, pues lo corregimos también. Vamos a agregar otra transición. Vamos a agregar esta de los cuadritos. Aquí. Muy bien. Agrego otra imagen. Aquí. Ponemos... El zoom. No quise bajar muchas imágenes porque... Porque bueno, yo obviamente luego me da la flojera y no quiero hacer tanta edición. Pero... Obviamente ustedes si les gusta y tienen el tiempo. Van a hacer todo... Todo este procedimiento. Y su video va a ir tomando una presentación... Más agradable. Este... Este... Ay, miren la poca arriba. O la voy a bajar. Y... Pues este... Va a quedar... Va a quedar mucho mejor. Porque... Ahí se me olvidó configurarle el zoom a esto. Sí, se me olvidó ponérselo. Bueno, vamos a ponérselo... Ahí, bueno. Vale. Puede resultar a veces hasta cansado. Pero... Pues ni modo, chicos. Vamos a ponerle otra transición. Una transición. Vamos a ponerle esta. Esta es diferente a esta. Para que no me digan que le puse la misma. Esta es diferente a esta. Miren. Vale. Vamos a aplicar la otra imagen. Obviamente si se puede tornar... Un poco cansado. Porque... Más que nada estás usando mucho el mouse. Pero... De verdad... Ya les digo que... Para los que son creepypasteros... Y les gusta hacer leyendas de terror... Y todas esas cosas... Como yo. Bueno... Pues espero que les... Que les sirva este tutorial. Así que... Así que... Vamos a ver... No está, no. Vamos a ponerle esta. Por ejemplo. Ven que yo... Ven que yo... Voy jugando con... Voy jugando con todo. O sea... Al momento de que yo voy aplicando un efecto... Me voy fijando... Y pues a la vez... Pues voy jugando con todo ahí... Para que no se me torne... Para que no se me torne... Tú le vas a poner... Más imágenes... Más imágenes... Muchísimo tiempo... De verdad... Se los digo... Muchísimo tiempo... Que no voy al cine... Y me muero... Por ver esa película... Me he perdido películas de terror... Que miren... La verdad... Hasta luego... A veces lloro de... Del... Porque no voy al cine... Pero... Es que nadie... Nadie me invita también... No tengo novia... Nadie me quiere... Cris... Nadie te quiere... Pues ni hablar... Nadie me quiere... Bueno... Como ven... De esta forma... Vamos creando... Una presentación... Mucho más agradable... Se le va dando... Vida... Se le va dando forma... Obviamente voy a repetir... Las mismas imágenes... Hasta me van a decir... Ay... Que aburrido... Repetiste las mismas imágenes... Ay... Te equivocaste... Sí... También se vale que me... Que me hagan las críticas... Pero pues críticas... Buenas... Porque luego... Pues ahí... Si me dicen groserías... Luego en los comentarios... Pues mire... No... No... No se vale... No se vale... Yo quebo todo por ustedes... Y ustedes me la mientan... No se vale... Vamos a ver... No se vale... Ay Cris... Es que tú también... No sabes editar un video... Pues si yo no sé... Pues... Mira... Llévame a tu canal... Y enséñame... Y hasta lo... Lo podemos hacer... Un poco mejor... Pero bueno... Yo lo hago a mi manera... A mi manera... Lo vamos a hacer... Chicos... Ya estamos a mitad de año... Ya se va a acabar el año... Dios mío... Ya estamos a mitad de año... Oh my God... Oh my God... Se va a acabar ya el año... Y miren... Que al momento de que se va acabando el año... Us... 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 Pues miren... Se va acabando el año... Y se jode todo... Ya les digo... Se jode todo... Pues ni hablar... Si se acaba el año... Pues que se acabe... ¿Verdad? Que luego me van a decir... Ay Cris... Vas a seguir haciendo videos para YouTube... Es que el señor YouTube nos ha dicho que ya se aburrió... No... Aún no me aburro... Esto me hace feliz... Ustedes me hacen feliz... Aunque sean pocos en el canal... Pero ustedes me hacen feliz... Sí, sí, sí... Ay señor YouTube... En serio... Lo hacemos feliz... Ay... Ay... Es que usted no sabe cómo nos morimos... Por usted... Y sí, miren... Como estoy repitiendo... Como estoy repitiendo las mismas imágenes... Muchos de ustedes... Yo sé que sí me van a decir... Ay... Pinche pendejo... Estoy repitiendo las mismas imágenes... Uy, uy, uy... ¿Te sabes otra cosa? Pero miren... Pues... Ya les digo... Como soy yo un... Méndigo flojo... Que no quiere pues hacerlo... Más largo... Pues... Lo hace de esta manera... ¿No? Digo también para pues ahorrarme tiempo... Y miren... Ya casi... Les puse todas las transiciones... A cada una de estas... Pero... Pero miren... O sea... Se ve... Se ve más bonito... Se ve mejor... Yo sé que muchos me van a decir... Ay... Cris... Pero miren nada más... Como lo estás haciendo... Pues bueno... Este video... Sí es el único que va a quedar libre de comentarios... Para que puedan opinar... Y me pueden decir... Ay... Es un pendejo... No sabes hacer nada... Ay... Pásate por mi canal... Yo hago tutoriales... Ay... Ay... Bueno... Pues... Cada quien lo hace a su gusto... A su forma... ¿No? ¿No chicos? Porque miren... Es que miren ustedes... Que yo... Miren... La verdad... Yo no discrimino a nadie... Y yo tampoco soy alguien... Pues para decirles... Ay... 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 Sí... Ay... Mira... Tus videos... Y esto y el otro... Y no... 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 De hecho... A un creepypasta... Se le pueden agregar más efectos... Se le pueden agregar... Efectos de gritos... Se le pueden agregar... Efectos... No sé... Ahí... De la llorona... Yo qué sé... Pero... Yo las hago pues... Creepypastas más sencillas... Porque luego si pongo mucha edición... A un video... Pues miren... Aún así... Aún poniéndole mucha edición... A un video... Miren... Luego empiezan ahí... De chillones... Oye... Empiezan de chillones ahí... Bueno... Pues miren... No, no... No quiero eso... Ay... Cris... Nos estás insultando... Nos estás diciendo chillones... Eres un youtuber muy malo... Nos dices... Nos dices chillones... Nosotros no te hemos hecho nada... Pues mira... Hablemos de respeto... Y... Hasta aquí terminaría... Ah... Aquí... Epa... Epale... Y bueno... Aquí... Vamos a agregar... Un... Pues un cuadrito... Aquí... Vamos a agregar un cuadrito... O una flecha... O lo que sea... Vamos a agregar la... Ahí bueno... Aquí... No... Ahí... O sea... En cuanto aparezca la flecha... Ahí... Ay... Cris... ¿Por qué? ¿Por qué la flecha? ¿Por qué eres malo? ¿Es malo? Y le vamos a poner... Con una letra... Con una letra... Al treinta y seis... Lo más grande... Al cuarenta y ocho... Vale... Y en mayúsculas... Le vamos a ponerle... Gracias... O está muy grande... Majo... Dejasela abajo... Sí un poco... Porque sí está muy grande... Ay... Es un becín... No sabes poner eso... Con una letra... Con una letra... Gracias... Por ver... Por ver... Por ver... El video... Ay... Eres muy malo... Entonces cuando aparezca... La flecha... La flecha esta... Va a aparecer así... Y listo... Tanto como eso era... Pero miren... Sigo notando... Ahora que la... Que la... Esta... Que la música... De fondo... Se sigue escuchando fuerte... Así que vamos a corregir... Ese pequeño error... Vamos a audio... Miramos que de fondo... Se la vamos a bajar más... Al 17... Pues ahí quedaría bien... Pero es que esta... Lo sabes que esta... Se sigue oyendo más o menos fuerte... Ahí está... Y ahí tendríamos... Pues un video... Creepypasta... Más o menos... Pues... Que tiene si... Una elaboración... No digamos... Una perfección... Pero si está... Bueno... Si... Si tiene un poco de edición... Ahora vamos a guardar... Pues ya que tenemos todo... Este descarriete... Vamos a fijarnos... Que nuestro video... Dura 22 minutos... Con 24 segundos... Nos vamos a ir aquí... A producir... Y aquí vamos a seleccionar... La categoría... A la que la queremos producir... Entonces... Siempre vamos a ponerle aquí... En MP4... View Player... A720... Damos siguiente... Y bueno... Ahí le ponemos un... El título que nosotros queramos... Y aquí... Escogemos... En donde se va a guardar... En este caso... Yo lo voy a guardar en el escritorio... Esto siempre debe estar marcado... Le damos en... Finalizar... Nos aparece... Este... Cuadrito... Donde se empieza... Pues a renderizar el video... Vale... Ahí empieza... Minimizamos... Y listo... Muchachones... Pues así es como... Haríamos... Un... Creepypasta... Vale... Así que... Espero que les haya gustado... No olviden suscribirse al canal... Denle like... Comenten este video... Si les gustó... Activen las notificaciones... De la campanita... Al momento de suscribirse... Para ver más de mis videos... Y... También... Por ahí... Les pido un apoyo... Por favor... Para que se suscriban... Al canal de mi amigo... Miguelito CR... Que apenas está empezando... Su canal... Está haciendo gameplays... Por ahora de Free Fire... Muy buenos... Por cierto... Eh... Así que yo... Pues le estoy ayudando en eso... Y nada chicos... Pues espero que les haya gustado... Así que... Nos vemos... Yo soy el señor YouTube... Adiós... Ah... Antes de que se me olvide... No olviden ver la Creepypasta... Ya en unos cuantos minutitos... Porque esta misma Creepypasta... Va a estar subida en el canal... Así que... Atentos por ahí... ¿Sale? Adiós chicos... Ahora sí... Me despido... Chao...